¿Qué es el Congreso de Seguridad Vial? ¿Qué es el Congreso de Seguridad Vial? Que sean gente idónea y que miren hacia la sociedad que tanto está esperanzado en que estas cosas de flagelo que nos afligen día a día vayamos solucionando. Para ustedes sería muy bueno también que participe la justicia, ¿no? Siempre dijimos, siempre estamos en que la justicia es el labón. Todo está en un ameaje y es la que está faltando y creo que es lo más importante cuando el hecho se produce. Nosotros venimos pregonando que la justicia debe ser igual para todos, no como la que estamos teniendo en Catamarca, que es un tipo de justicia para cierta clase de la sociedad y otra para el resto de la sociedad. Creo que hay que trabajar en forma, digamos, ya todos en conjunto, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que esto, digamos, se encamine correctamente, no porque dice Fabiaca, sino que los acontecimientos diarios nos están demostrando que la justicia es la parte, digamos, la pata de la mesa que realmente no está trabajando a por de las necesidades de la sociedad. Bueno, y si usted, digamos, nos faltan dos meses para llegar ya, digamos, a fines del 2014. Nos faltan los dedos de una mano para llegar al número que tuvimos el año pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo falta, algo hay que hacer, algo es necesario, que no solamente los funcionarios trabajen a través de los escritorios, sino que salgan a la calle, vean, vean, palpen la realidad en la cual estamos viviendo. Fabiaca, no puede ser que nos acaben la vida de un ser querido y tengamos que andar marchando. Y los funcionarios tienen que andar en los escritorios con aire acondicionado y, digamos, y trabajan a media. No puede ser. Yo creo que todos debemos, a ver por todas, hacer las cosas como realmente corresponde para el bienestar de la sociedad. La sociedad nos exige, nos exige y mayormente a los funcionarios y a aquellos que fueron nombrados por el mismo pueblo. Digamos, nosotros hemos presentado muchísimos proyectos y estamos esperando que se nos vuelvan a abrir las puertas para ser recibidos, porque nos reciben y nunca más nos vuelven a llamar o convocar. Yo creo que ya no creo que ya se estén burlando de nosotros, pero realmente tenemos que trabajar con la seguridad que corresponde y Fabiaca no tiene esa seguridad, sino que nos tienen que entender. Nosotros sumamos esfuerzos para restar tantas muertes inútiles y trabajando lo podemos hacer. Doctor Julio, ¿cuál iba a ser el nacional de Fabiaca, ya que hay una afirmación que al único condenado, como es Julio Agüero, se lo vio conduciendo cuando no cumplió la pena? Bueno, yo en el día de ayer estuve conversando con el padre, el abuel Martín. Él estuvo con el fiscal y el fiscal dice que ahora tiene que entender qué fue el escrito del juez Forner al decir que le supedía la licencia de conducir, si era para moto también. Si te supedes la licencia, es para cualquier tipo de vehículo. Yo creo que es una aberración, es una burla, y por Dios, nos pongamos por lo menos a aprender lo que dice el código, porque estas cosas no pueden suceder. ¿Cuál va a ser el nacional? Bueno, nosotros, por ejemplo, este jueves, este sábado, estamos portando a la Estrella Amarilla de la señora Soluaga y de Chico Bélix en la zona de Valle Viejo, digamos, en la ruta 38 y en el cruce que va hacia el Bañado. Y el próximo jueves estaremos marchando, pidiendo por todas estas injusticias que nos están sucediendo y que no avizoran ningún resultado positivo. Doctor, muchas gracias.